Bueno, quiero mostrarles el resultado de la sopa de mondongo que hice, estilo Honduras, miren. Así fue el resultado de cómo quedó. Y aquí les tengo el arroz siempre y los plátanos maduros acompañando, miren, la sopa que hice. Así quedó de rica, muy rica quedó, miren, se les va a antojar a todo el que la vea. Y aquí tengo lo que usé, los condimentos, y tengo la leche de coco que usé también. Así que cuando ustedes quieran hacer alguna sopa, así lo pueden hacer.